Y entonces, cuando le dije yo la mano así va vos, mano le dije yo, hace ratito mire yo a tal Julana con el otro le dije yo, va de socar le dije yo, y se me quedó viendo, ah mi hijo, no será usted mi hijo, mire yo, por qué le dije yo, era usted que está experimentando chismes me dijo vos, y yo le dije no hombre de verdad le digo, tal Julana le digo estaba socando con magia le digo, y ella me vino a contar, y bueno, y en ese entonces me creó como así, y le conté bien, y de ahí me contó ella, fíjese que la vecina vino mi hijo, y me dijo que era usted la que estaba socando, o es la gran madre dije yo, que si el problema pasó de que yo fui, pasé, y yo vi a ella, va socando con magia, y solo pasé yo, dejó que yo pasar, se despegó ella de ahí, y se vino rápido por la casa a decirle que yo estaba socando, con él, con una mujer, para no decir que ella es la que andaba, que si, pero la manuela si se lo agarró todo el día pasó enojada, y en la noche igual, hasta que en la noche tuvimos una buena plática y comprendimos, la que estaba metiendo era ella, y después de eso igual hice más problemas, me pasó ya eso en mi vida, ahora este otro problema, yo sé que la manuela no me cree, ni mi mamá, mi mamá está bien enojada ahorita conmigo, pues es como que la manuela y mi mamá se llevan bien más, pero que puedo ser yo, más como con piedritas, no le puedo decir yo que es mentira, no me cree, no me cree, que voy a hacer yo, no puedo decir más, como yo les digo, si yo me hubiera metido con alguien, pues yo le dijera mi hermano, discúlpeme, aunque no me crean, mi hermano, discúlpeme, si no me cree yo, yo me voy de la casa, la casa es de ellos, yo me voy, sinceramente, que si yo hubiera tenido la culpa, me largo de aquí, me vale, yo sé que voy a perder bastante, si pierdo mis hijos, pero que voy a hacer, si, pero, solo hace falta que entienda la mano, si, una vez que ella entienda, entendemos todo, yo sé que cualquier, a mi me está pasando problema, yo sé que en la vida de ustedes también han habido problemas, y problemas fuertes, siento yo, no, pero yo siento que si yo se pusiera en mi lugar, yo creo que él no, no entendería también, no, yo tuviera igual, a mi no dijera un montón, hasta, como dice él, uno no puede explicar ni con piedritas, ni con florecitas, porque uno, sinceramente, quien no va a creer una cosa así, verdad, no es como cualquier, como decir, ay Dios, lo vi por ahí, sino que, bueno, esa mujer, pues lo mete a muchas cosas serias, dice, no es solo, será porque lo quiere decir ella, o es cierto, por eso yo quiero llevar a todo eso, que es mentira, es verdad, o qué, va, esa es una cosa, vaya, como yo les dije, va, si fuera cierto, yo hiciera igual lo que hizo Luis, disculpe que toque sus temas de ustedes, decime, mira, mira vos, vos si la engañaste, dijiste, va, si, y yo, no, te sentiste, vos ya, cobarde, como que, no decirle la verdad, o que hiciste vos, deciste la verdad, yo dije la verdad, porque si la mujer, ya no me, ya no me satisface, digamos, en la caja, uno, usted es sincero, mira, ya no, ya no quiero estar contigo, es mejor decir la verdad, que estar con los problemas, porque mira, así como yo, yo ya tenía, yo ya tenía mi hijo con ella, dije, bueno, para no seguir peleando, para que los niños no miraban los pleitos, yo le dije, aquí nomás llegamos, le dije, y nos separamos, pero, y aquí te digo, mira, uno se arrepiente después, mira, y ahorita yo estoy arrepentido, y quiero regresar a lo que tenía antes, pero, a veces las mujeres, no lo perdonan a uno, porque uno, ah, pues ya cometiste, ya lo cometí, ahora ponete en mi lugar, que si ella, te atacara a vos, y vos no has hecho nada, que hicieras, no tenés respaldo, ni de tu mamá, ni de tus hermanos, que hicieras, y vos fueras inocente, pero el problema, el problema, yo no hiciera nada, me chingaron, me chingaron, pero, ¿cómo va la gente, va a andar hablando, si no tienen pruebas, pues yo le, a la gente que habla, yo le pido pruebas, exactamente, donde están los pruebas, ahorita vengo yo, tienen pruebas, de lo que están hablando, por ejemplo, que tienen ellos, solo de la llamada, la llamada, todo el mundo puede llamar, pero, ahí está, en que esa mujer, si fue algo de Yoba, antes que supuestamente, yo lo conocía, ese es el único problema, ella dice, ella dice, que tuvo un montón, de cosas, con Yoba, y yo hablo con Yoba, y Yoba dice, que no más, solo hubiera un beso, en que cabeza cabe, que yo voy a chingar a un hombre, que solo fue un beso, me agarró la mano, es cierto, no, en que, es que, es que, no estamos para creer, fue un beso, voy a pelear yo a un hombre, en eso también cabe, que a veces, ahí hay mucha duda, porque si fui yo a alguien, y la mujer que uno deja, siente celos, que uno está viviendo bien, con la persona, ya viene la persona, mete problemas, en ese sentido, así, lo que está diciendo Luis, soy testiga, que a mí, me hicieron la vida imposible, una ex novia de él, que hasta la casa mía, llegó a estar amenazando, a mí mismo, que si yo no lo dejaba a él, que me iba a pasar esto, y el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que hizo mi suegra, bueno, es cierto, sí, vamos a la casa de la mujer, llegó mi suegra, y le dijo, de hoy en adelante, algo le pasa a mi nuera, estando embarazada, sobre de usted va, porque usted es la única, que no lo deja ser feliz, si aquel no la quiso a usted, él sabe sus razones, ese es su motivo, así que no venga a estar molestando, donde está, que me siguieron molestando, ya no me molestaron, porque, porque mi suegra enfrentó, por mi persona, porque ustedes también, lo conocían personalmente, exacto, pero al principio, al principio, está sucediendo, lo que está sucediendo, con la Manuela, que ella a mí, solo me mandaba mensajes, audio, fotos, al principio, y yo, cómo iba a ver quién era, hasta el final, llegó a la casa, y te diste cuenta, quién realmente era, la mujer aquella, quería vivir, con él, pero no se pudo, previó más, a la mujer que tiene ahorita, ese es el coraje, que tal vez tiene la mujer, aunque aquel no anda haciendo nada, igual mi mamá, pues conocía a mis novias, que realmente, fueron, o sea, hay dos clases de novia, cuando vos tenés una novia, que de verdad, vos tenés, tu mamá la conoce, ella es tu novia, pero si solo es novia, que solo por la esquina, te la conoces, y peor si te la picas, eso es un pasadito, nada más, pero cuando de verdad, es tu novia, así con mi mamá, mi mamá sabe, que yo tuve una novia, que realmente fue mi novia, incluso hasta llamada, hacía con ella, si o no, vaya, ella conocía a mi novia, pero de la que, yo te estoy hablando, y me está chingando la vida, fue una novia, que hoy te miro, si hay tiempo, pues te veo en la tarde, y si no hay, es un par de trincas, nada más, nada más, no fue nada serio, pero ahorita, si me está chingando, no fue como novia oficial, no, como dice Luis, es por enmedia, porque la madre, es a la que me está chingando, si ponemos, vaya, gracias, si ponemos a analizar ahorita, puede hacer que se envidie, si ponemos a analizar, y somos razonables, podemos analizar eso, pero no podemos decir, ay, que si se la está cogiendo, si que aquí, si que aquí, no, no, así yo siento que está mal, porque, es que de su boca, salen cosas, que no tiene que decir, Jovan, usted solo nomás, se defiende, pero a veces, todos lo han escuchado, que dicen cosas, que lo compromete, a esa mujer, ahorita si está hablando, como debe de ser, como un hombre, los días atrás, que ha dicho, que día tuvimos un problema, si, habló con la mujer, que le dijo, que si yo te tuviera aquí, te metiera hasta donde ya no, y si no te alcanza eso, te meto un palo, que palabra bonita, es esa que le dijo, será que en vez de arreglar problemas, lo está componiendo, porque lo dije yo, porque la vieja bandida, me estaba diciendo, si que te voy a hacer así, si que, lo que queremos, buena, si no te alcanza, te voy a meter un palo, para que te quites su picación, se lo dije, pero por ganas de hacerlo, lata, eso fue lo que le dije yo, pero no sabiendo, de que usted mismo, se hace lata, pero yo lo dije, por ganas de hacerlo, lata allá, para que hubieras, calmado el problema, si hubieras hablado, como estabas hablando ahorita, tranquilamente, diciendo punto, como voy a hablar, tranquilo, como voy a hablar yo, tranquilamente, si la vieja bandida, ay si que, ay ya te voy a pegar, que no decías, no me acuerdo, que palabras dijo la vieja, que me va a hacer aquí, que hicimos eso, wey yo no sin hacer nada, va, pero el problema, que vos le diste carreta, si, vos le diste la carreta, si hubieras, compuesto tus cosas, con tu mujer, mira, ya no me chingues, date la mierda, así, disculpen la palabra, mucha, date la mierda, si te pique una vez, pues eso fue pasado, dejame vivir mi vida, fíjate lo que tenía, fíjate que el rencor, es de ella, que yo no le volé huevos, yo no le hice nada, imagínate, si yo le hubiera pegado, una buena, que aquellos, que hasta San Pedro, le hubiera sacado, miren pues, o sea, que hasta él, se quedó con ganas, si le hubiera sacado, hasta Canela, hubiera estado contenta, Canela, es que me está chingando, miren señora, ya no me molestando, porque yo tengo problemas, aquí con mi familia, por favor, ya no me hable, yo ya no lo quiero a usted, no escucha, yo ya no lo quiero a usted,